Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nombre de la Fundación Arteba. En nuestro espacio de las 16.30 de Open Forum, mañana continuamos con una presentación de Eduardo Costa y Mariano García Torres. Hoy tenemos un tema muy especial, muy interesante, como es la perspectiva de los 90, trayendo la memoria de Feliciano Centurión y Omar Esquiliro. El panel estará formado por Gustavo Brozone, Cristina Esquiave, Paula Vega y Mariana Serviño, coordinado por Gabriel Pérez Barreiro. Desde lo personal, quería simplemente decir que hace unos días visité la muestra de Esquiliro en la colección Fortabat y fue realmente emocionante, seguramente escucharemos cómo ha sido la historia de esa, cómo se concibió la muestra, cómo se fueron rearmando esas magníficas obras. Agradecemos al gobierno de la ciudad el apoyo para este espacio y escuchamos con atención a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Arteba siempre por la calidad bienvenida, por la posibilidad de reunir personas tan especiales en una mesa. También agradecer la presencia de todos ustedes. También quisiera agradecer la presencia de Yolanda Centurión, hermana de uno de los artistas de que estaremos hablando hoy. Esta mesa, este proyecto surge de la casualidad o no casualidad de que en un mismo año se realizan dos homenajes al Feliciano Centurión en la Bienal de San Pablo y a Omas Quirilo en el Museo Fortabat. Dos artistas que comparten un contexto, una estética, una historia de vida y una forma de encargar la vida y el arte muy específicos. Ambos artistas fueron claves en la llamada generación del 90 o la generación rojas o muchas otras nomenclaturas que discutiremos hoy. Y ambos fallecieron de manera prematura a mediados de los 90 con apenas 30 y poco años de edad. Centurión y Esquirilo encarnan, uno en dos dimensiones y el otro en tres, la importante mudanza estética que se genera en ese momento y que significa una renovación del arte argentino cuyos efectos se sienten hasta el día de hoy. Parece que esta feliz coincidencia de las exposiciones puede provocar una reflexión sobre el legado de estos artistas y de esta generación. Se inscribe además en un momento en el que los legados de los artistas son un tema candente, tanto en la academia como en la curaduría, como en el mercado del arte. Hay un importante esfuerzo de revisionismo histórico en muchos museos, por ejemplo, podríamos descartar en Malva, aquí en Buenos Aires, y en exposiciones como Radical Women o Axis Mundi en el reciente marco de Pacific Standard Time en Los Ángeles. A la vez en el centro del mundo del arte, la cuestión de los legados artísticos se ha tomado cuerpo con la creación del Institute for Artistic States, con sede en Berlín, el Artist in Dallas Foundation Initiative en el Astrid Institute y la reciente contratación de Christine McClare por Sotheby's para dirigir una nueva iniciativa enfocada en los legados de los artistas. La historia del arte está plagada por ejemplos de legados artísticos que se perdieron físicamente o que quedaron sujetos a pleitos y disputas familiares o que fueron simplemente mal administrados, lo cual crea un efecto colateral en la circulación y comprensión de la obra. Todos conocemos casos en los que los derechos intelectuales heredados pueden volverse armas en contra de la investigación académica y existe un frágil equilibrio entre el derecho legítimo sobre la propiedad intelectual y la responsabilidad ante la cultura y su circulación libre. Ese equilibrio ideal entre propiedad física, propiedad intelectual, academia, museo y galería para garantizar el flujo del conocimiento es algo que pocas veces se da, quizás como se debería. Entonces, quizás podríamos pensar en esta coincidencia de Centurión y Esquirilo como una oportunidad para reflejar no sólo sobre estos legados específicos, sino como posibles casos de estudio sobre el concepto de legado artístico en general. Para la discusión de hoy, nos acompaña una selección de lujo y reúne cuatro perspectivas bien diferentes, pero igualmente importantes para discutir este conjunto de temas. Gustavo Brussoni es juez, coleccionista, documentarista y una de las personas claves en el cuidado no sólo de las obras de esta generación, sino de su memoria documental y anecdótico. Es decir, un cuidado por el legado tangible y por el legado intangible. Cristina Schiavi es artista y testigo de la misma generación del Rojas y co-curadora de la excelente exposición actual de Omar Esquirilo. Paola Vega, a su lado, acompañó a Cristina en esa curaduría, también es artista de otra generación y con una práctica artística bien diferente. Parece muy relevante que sea una muestra curada por artistas, en fin, es otro tema que podemos hablar quizás, si no está el tiempo. Y Mariana Serviño ha investigado desde las ciencias sociales y la historia del arte de esta generación tan importante y relativamente poco estudiado. Le voy a pedir a cada ponente diez minutos de reflexión desde su perspectiva para que tengamos un conjunto de cuatro miradas diferentes, después del cual me gustaría abrir la discusión al público, a que sigamos el debate. Y quisiera arrancar, por favor, con Gustavo. Bueno, yo quiero agradecer primero la invitación para poder estar hablando en Arteba y poder compartir esa pasión que tengo hace ya casi 30 años y es desde el momento que me aproximé y conocí lo que era la realidad de la escena del arte argentino de Buenos Aires. Escena que Gabriel en aquel tiempo también estaba en Buenos Aires y creo que comenzó a ver, pero que no llegó a desarrollar con la intensidad en aquel momento, sino que lo hizo muchos años después. Que Gabriel comience diciendo que esto tiene que ver con una muestra que se va a hacer de Feliciano Centurón en la Bienal de San Pablo, siendo él el curador de la Bienal de San Pablo, y que en este momento hay una muestra de Omar Esquiliro en el Museo Fortabat, jurada por Cristina y por Paola, y respecto de una investigadora como es Mariana Serviño, que viene trabajando desde la sociología, el fenómeno Rojas y lo que fue esa generación y lo que representó, para mí es muy emocionante porque yo, sin darme cuenta, comencé a preservar a los artistas de esa generación. Creo que el curador de San Pablo elige a uno, y que tenemos una muestra emblemática y que toda la gente la puede ver la obra de Omar, y la obra de Omar se sigue sosteniendo todavía al día de hoy. Entonces yo lo único que quería compartir, o quería compartir, podía contarles un poco de mi historia o un poco de lo que me pasó y qué fue lo que oí para poder llegar a este momento, porque me hablaban de Esquiliro, piensen ustedes a comienzos de los 90, o de Feliciano Centurón, y yo suelo decir que todos aquellos artistas o aquel grupo eran un conjunto de norcoreanos que necesitaban algún tipo de visibilidad y como no tenían la visibilidad que querían tener, hubo una persona que vio las cosas de una manera diferente, las instituciones del arte empezaron a cambiar, sobre todo a partir de la necesidad que tuvieron los artistas. La marca, a mí me parece, de los años 90, es precisamente que los artistas, frente a la imposibilidad de hacer un montón de cosas, como a mí años después, la imposibilidad de leer la revista que quería leer, me llevó a crear una revista que fue Ramona, entonces esas necesidades nacen, y el Roja fue una necesidad que en manos de Gumier, a su vez, permitió que se generara en la Argentina, primero con Jorge y después con la fotogalería con Alberto, dos de los lugares de curaduría más importantes cuando no existía todavía verdaderamente eso que era ser curador, porque no es tan antiguo lo de curador, y si hay un primer curador que yo creo que se definía de esa manera y que lo es de esa forma más allá de ser artista, es Jorge Gumier Mayer. ¿Qué fue lo que uno tenía que oír para saber que ahora San Pablo iba a mostrar a Feliciano Centurión, que lo iba a elegir como un gran artista, que Omar iba a estar como está con una muestra, y era escuchar a los propios artistas? Y yo creo que desde hace ya varias décadas son los artistas los que están señalando, por eso yo menciono a veces o entiendo el proceso de legitimación, que es muy complejo, ¿por qué este artista? ¿por qué estas obras de este artista? ¿por qué este conjunto de gente? Y es mucho más allá de la amistad o las buenas relaciones que puede haber entre las personas. Es un salto de calidad distinto y que lo detectan determinadas personas que también se ganan por eso muchas broncas, muchos odios, porque al seleccionar sobre un lado y no seleccionar sobre el otro, siempre estamos hiriendo alguna susceptibilidad. Pero Gumier, a mi criterio, como en un trabajo relativamente reciente que escribió Ines Katzstein, lo ubica como unos grandes curadores de la escena contemporánea. Uno podría decir es Mazota, es Romero Brest y es Jorge Gumier Mayer, del último tiempo de la Argentina, de la Argentina contemporánea. Y probablemente si uno tuviera que decir qué opciones se tienen que seguir, las opciones de esos tres curadores fueron importantes para marcar lo que es el arte argentino. Hoy yo lo único que puedo decir es que yo oí de alguna manera lo que decían los artistas. Y en ese proceso tuve la suerte de conformar una colección que me obsesioné en querer tener y que cuando pasó el tiempo, hoy me doy cuenta que no me equivoqué. Pero no es que no me equivoqué porque las obras pueden haberse valorizado, no me equivoqué porque gané en afecto y en cariño algo que nunca me imaginé que podía llegar a generar. Es decir, no hay dinero que pueda comprar lo que a mí me pasó. Como esta mañana que un coleccionista de Córdoba gustó vida al vino y estuvo feliz por ver la colección y se la pude mostrar. Es decir, sigue viva y estoy contento 30 años después. Esto es lo único que puedo compartir, feliz de tener acá a las dos personas que lograron concretar por fin la muestra de Esquiliro que toda una generación quería ver y que estamos todos contentos con esa muestra. Una investigadora, el otro investigador que está allá sentado, Francisco Lemus, que es el otro investigador también del periodo de trabajos importantes y que participó del libro de Omar, del catálogo del Fortabal. Y después el curador de la Bienal de San Pablo, ¿no? Y que fue curador del Blanton en su momento, el museo de la Universidad de Texas en Austin y que inició la colección de los 90 y que fue, en la decisión de Gabriel, el origen de la muestra Recovering Beauty que se llevó a cabo ahí en 2011. Bueno, nada, estoy contento, nada más. Yo seguir hablando sería sin mayor sentido, pero sí seguir escuchando a los artistas y seguir trabajando ahí. ¿Sigue? Bueno, nada, yo quería un poco hablar con mi voz, mi pensamiento de artista, o sea que mi no facilidad para hablar, digamos, porque creo que la voz de los artistas se escucha bastante poco, la manera, y que tiene un poco que ver con todas las críticas que se le han hecho a esos artistas que fueron parte de la mirada de selección de Gumi Armaier, incluso antes de Jacobi y Pablo Suárez. Creo que todo este éxito que parece haber tenido ese momento vino acompañado de una crítica feroz, no sólo por los críticos periodísticos y la academia, sino por los colegas. Yo creo que las palabras no son inocentes, como decía Gumi Armaier en el Tao, creo que las palabras connotan sentidos. Y al haber denominado Light al movimiento, no creo que sea un movimiento porque éramos tan distintos todos los artistas que Gumi Armaier nos dio un espacio para mostrar nuestros mundos diferentes. Usar el término Light fue peyorativo y fue reprobatorio. Tanto es así que Gumi Armaier en un momento, una vez abandonado al Rojas, dejó de hablar, dejó de hablar y se retiró al Tigre, cansado por las constantes críticas. A él quien fue un activista de los derechos de los homosexuales desde los 80, fue acusado de frívolo comparado al menemismo. Un montón de connotaciones en esa exigencia, en ese acoso por el sentido y por un determinado sentido que es un sentido lógico. Muchos de nosotros no trabajamos desde la lógica, trabajamos muchas veces desde la emoción, muchas veces desde el sinsentido, si algo así ocurriera, porque a nadie se le ocurriría pensar que la obra de Agnes Martin, por ejemplo, fuera frívola. Una persona que, bueno, padecía la enfermedad de la esquizofrenia, pero decía que se sentaba a esperar que le llegara por inspiración lo que tenía que hacer. En fin, creo que esta posibilidad que me dio Gumier de asistirlo, porque no podía con esto de mostrar la obra de su ex pareja, de su pareja amada, me sirvió para reafirmar cosas que yo siento con respecto a lo mágico, a los interrogantes que tiene el arte, porque Omar fue una persona que devino en artista por circunstancias externas, no fue formado como artista, hacía billutería, fue DJ, venía de una familia donde el arte no existía, y fue su relación con Gumier la que lo acercó al arte, pero fue su enfermedad la que signó su decisión de hacer obra y la invitación de Gumier para sacarlo de su depresión a mostrar. Si ven la muestra de Omar, creo que ahí van a encontrar los interrogantes que espero que nunca se encuentre la respuesta, creo que el arte se sale de la lógica. Bueno, nada más. Bueno, voy a completar un poco lo que dijo Cristina. En realidad quería hablar de los rescates históricos, y el ejemplo que me trae acá es el de Omar Esquiliro, es que lo último que estuvimos trabajando en el último tiempo, presentar un poco a Omar, decir que Omar fue un artista argentino que trabajó entre el año 1991 y 1994, que en tres años tuvo una producción intensa de unas 37 obras, que son las que hoy se pueden ver en la colección Fortabat, en la muestra Ahora voy a brillar, que curamos con Cristina, bajo una idea de Gumier Mayer, y que hablar un poco de eso, de que Omar, como dijo Cristina, fue totalmente autodidacta, de origen humilde, que se ganaba la vida ocasionalmente como DJ, y en realidad bastante más como billuter, o sea, si a billutería le iba muy bien con eso, y que él, leyendo una entrevista que le hizo María Moreno poco tiempo antes de fallecer, él comentaba que el arte siempre le había interesado, pero que sentía que no tenía nada para dar o que no se atrevía a hacer arte, que le parecía que era un sueño, y que en un punto le parecía ajeno. Finalmente, en el año 1991, cuando lo diagnostican de HIV, él, por suerte, rompe ese tabú y hace su primera obra. Esa obra, por invitación de su pareja, desde entonces, Jorge Gumier Mayer, que era el curador del Centro Cultural Rojas, y de Magdalena Gittrich, que también era co-curadora, es parte de la muestra Bienvenida a Primavera, es una obra que tiene muchos elogios del público, como que tiene mucha repercusión, y a él es algo que lo hace sentir muy bien. Comienza ahí toda la serie, y constantemente, en realidad, los comentarios son de él, acerca del arte como un modo de salvación, en atravesar esos años que... En un momento donde el diagnóstico de HIV significaba una sentencia clara de muerte. Eran los primeros casos que teníamos en el país. Bueno, Omar también fue alguien que tuvo un abandono familiar importante, en principio cuando plantea que era gay, y se va de su casa para vivir con Gumier Mayer, y después también en el último tiempo de su enfermedad, donde la familia prácticamente desapareció. Las obras de Omar, en su mayoría, quedan en la casa de casa-taller que compartían con Gumier, y bueno, empezaron a pasar los años, y si bien hubo intentos de Gumier en realizar esta exhibición, también se fueron frustrando. Por un lado, como decía Cristina, por una cuestión sentimental, no es fácil, era muy doloroso para él revivir todo ese periodo, pero también por una cuestión económica, porque tampoco es fácil mantener el legado de un artista, mantenerlo en condiciones, sobre todo para otro artista, no tenemos muchas veces los recursos con nuestra propia obra, así que hacerse cargo de la obra de otro, es muchas veces muy difícil, y era algo que también lo trababa. Si bien quería iniciar esto, siempre se frustraba. La verdad que cuando él me convocó a trabajar con él, a principios del 2016, la idea que él tenía era de que empecemos a trabajar con los archivos de Omar, para una posible muestra que no tenía ni fecha ni lugar. Lo que en principio para mí fue un trabajo, terminó siendo, realmente sentí que tenía un deber en hacer esta muestra, porque las obras, había algunas que Gumier había logrado conservar de la mejor manera posible, y había otras que se iban deteriorando, y lo que nos empecé a dar cuenta, y después lo hablamos muchas veces con Cristina, es que si no se realizaba, si no se concretaba de una vez por todas esta exhibición, seguramente todas esas obras se iban a terminar perdiendo. Y entonces, Omar se iba a terminar invisibilizando, porque en el momento en que él me convoca y empezamos a trabajar, yo lo primero que hago es tratar de buscar más información en internet, y encuentro solo dos imágenes y muy pocas referencias teóricas, casi nada. Así que si los años seguían pasando y no concretábamos el proyecto, quizás iba a desaparecer. Me parece que no es nada casual que él llame a dos artistas, amigas, a trabajar en este proyecto, que tiene que ver con algo, creo que ideológico en el caso de Gumier, un primer artista, un curador importantísimo, como destacó Gustavo, y uno de los primeros artistas y curadores. Pero también no me parece casual, y hay una frase de una reseña que escribió Lara, que a mí me encanta, en la que habla de la tecnología de un trabajo amoroso, basado en la tecnología de la amistad, y me parece que también es destacable en el hecho de que somos los mismos artistas los que muchas veces nos agrupamos, nos asociamos, para poder salvarnos, y para mantenernos vivos. Y bueno, creo que eso es importantísimo, y que lo quería destacar. Y que me parece que se tendría que replicar en muchos artistas más un trabajo de este estilo, para poder salvarlos del olvido. Gracias, muchas gracias. Bueno, quería agradecer a los organizadores del foro que me convocaron, a Amalia Curuchet, Gustavo Brussone, Gabriel Pérez Barreiro, y las chicas Cristina y Paola. Paola. Muchas gracias. Bueno, yo quería llamar la atención sobre algo un poco obvio, pero a veces lo obvio pasa más desapercibido, que es el grado de excepcionalidad de los artistas que nos convocan hoy para charlar. Forman parte de un grupo excepcional, como fue el Rojas, por dos motivos. Uno, porque la verdad que el Rojas, considero yo, quizás exagere, no sé, pero lo digo, me parece que fue un grupo revolucionario en el arte argentino, que cambió totalmente las formas de entender cómo se hace el arte, quiénes tienen derecho a ser artistas, de qué manera hay que mirar el arte, qué significa el arte, qué tiene que provocarnos, por un lado. Y, por otro lado, la excepcionalidad en general del grupo de artistas del Rojas, y, en particular, mucho más estos dos personajes paradigmáticos de ese espacio, es el origen familiar del que vinieran. Es bastante improbable, muy improbable, desde el punto de vista sociológico, que personas que no vienen de familias intelectuales se dediquen al arte, despierten una vocación artística y la puedan llevar a cabo de manera exitosa, podríamos decir, ¿no? Estas dos excepcionalidades, el cambio en el arte, o sea, a nivel estético, y el cambio en los tipos de artistas que pueden acceder al espacio restringido de la cultura como es el arte contemporáneo, son dos excepciones que me parece que están vinculadas, porque cuando una práctica cambia, cuando se ponen en cuestión criterios simbólicos, siempre son grupos nuevos los que lo hacen, los que no se sienten incluidos en los criterios que los preceden, y que la única manera de existir en ese espacio que tienen es la de cambiar las reglas de ese lugar que los excluye hasta ese momento. Y bueno, esto es muy infrecuente que se dé porque toda la sociedad y todos los grupos sociales tienden a generar barreras, o sea, mecanismos de cierre para que pocos accedan a donde uno está, bueno, creo que el momento donde ocurrió, donde pudo pasar esto de lo que estoy hablando, donde pudo pasar este cambio y esta apertura de ese espacio, fue justo el momento de la apertura democrática. Creo que varias de las condiciones que hicieron posible este milagro tienen que ver con el momento de la transición democrática por muchas razones, voy a decir poquitas, espero no pasarme nada del tiempo, no me voy a pasar. Es primero la expectativa de libertad y de novedad que abre un momento como la democracia, mucho más que lo que puede cumplir la democracia, pero las expectativas tienen que ver con el contraste con la época pasada y con lo que uno se imagina que debería ser la democracia, lo que va a traer, trae aires refundacionales, la posibilidad de hacer todo, de que todo se ponga en cuestión, trae una idea de libertad muy poderosa que incluye a grupos y que permite a personas, como decía Paola, como Omar, por ejemplo, imaginarse la posibilidad de poder ser artista, así como de Pombo y de otros artistas, ¿no? Del Rojas. Del mismo Gumier, que en realidad tampoco viene de una familia intelectual y se animó a fundar un grupo, un espacio que discutió con todos los espacios oficiales del arte del momento, ¿no? Otra de las condiciones importantes para haber generado esta autoridad alternativa, outsider, que genera el Rojas, me parece que tiene que ver con el declive de la autoridad de los lugares centrales que quedaron pegados con el régimen anterior, entonces estaba debilitada su autoridad, ¿no es cierto, Gustavo? ¿Qué opinás? Digo todo rápido porque, bueno, quiero decir todo lo más posible, pero me gustaría todo esto ponerlo para debatir, si después pueden haber preguntas o podemos seguirlo charlando. Bueno, condiciones, entonces, esa. La expectativa que hace que caigan barreras mentales que son las más fuertes por las cuales los grupos no se imaginan poder tener un destino diferente al que les es asignado por herencia, ¿no? Por herencia familiar. Después creo que tiene mucho que ver el legado de los 60, cómo se recupera en los 80 por grupos justamente que no son herederos de la cultura legítima o de la cultura letrada, entonces se lo apropian de una manera plebeya y muy poderosa para cambiar los destinos de sus propias vidas, el destino, digamos, la herencia muy democratizadora de los 60, sin embargo, durante los 60 quedó restringida a un grupo más intelectual y los 80 permiten que ese legado pueda ser apropiado por grupos distintos, lo cual potencia y amplía la utopía emancipadora de los 60. El pop, por ejemplo, en Pombo y en gran parte de los artistas del Rojas que está presente. Y después la idea de que el arte, digamos, por el origen social justamente de estos artistas y las trayectorias que tuvieron muchos niñeces, familias de donde fueron de alguna manera expulsados o donde parte de sus opciones, la opción sexual, por ejemplo, no podía ser incluida en algunos de ellos, ¿no? no digo en todos, produjo bastante sufrimiento, que el arte apareció como el lugar donde poder ir de la vergüenza al orgullo, ¿no? como dice Didier Yvonne, del etos gay, ¿no? como influyó también el etos gay en la posibilidad de transformar un pasado penoso o donde había un daño profundo, transformar eso en un paraíso acá y ahora, ¿no? en trascender las miradas negativas y oprobiosas, dar las vueltas, ¿no? porque hay algo que me parece que llama mucho la atención tanto de la obra de Omar como de Feliciano, es la alegría que transmiten, ¿no? el no dolor, no resentimiento, no tristeza, sino hablan como de todo un trabajo espiritual interior que me parece que hicieron a través del arte y a través de mucho trabajo espiritual en los dos casos, de transformar ese dolor en algo, en una energía expansiva, ¿no? gracias también a las religiosidades de la New Age que habilitan prácticas de, digamos, experiencias de bienestar, no post-mortem, o sea, si la revolución para los relatos tradicionales de la izquierda iba a venir en algún momento mucho más tarde, muy trabajosamente y al parecer no iba a venir porque los 80 están marcados por el fracaso de todas las utopías de la izquierda, ¿no? por el fracaso provisorio, no digo de acá para siempre, pero en ese momento ellos pudieron transformar esas utopías de mejora en el presente en el presente y a través del arte bueno, creo que ya estoy, ¿no? con el tiempo bueno, quería decir también, ya que si tengo un segundo más agradecerle a Francisco Lemus todas las charlas que tenemos y a varios artistas que veo acá con los que venimos charlando hace muchísimos años la generosidad que siempre tuvieron de abrir sus archivos y todo eso bueno, nada más, está bien bueno, muchísimas gracias a los cuatro, creo que fueron perspectivas muy auténticas muy diferentes una de la otra antes de abrir voy a aprovecharme y abusar de mi condición para hacer un par de preguntas Cristina, justo esta mañana estoy leyendo una entrevista tuya sobre cuestiones de género y feminismo y te quería, en realidad, hacer dos preguntas una sobre esa cuestión de cómo crees que esta experiencia de los 90 de la, digamos, una expresión abierta de la sexualidad diferente y del género cómo eso crees que puede haber modificado o no en nuestra perspectiva hasta el día de hoy y el otro de la relación de curaduría y artista cómo ves esa, o sea, rescataste esa condición híbrida en Gumier Mayer y cómo haces desde hoy una lectura de esa misma relación bueno, aquí voy a tener que hacer una crítica a la mirada de Gumier en el sentido que fuimos pocas mujeres las que había en el Rojas que mostramos en el Rojas, estaba Elba Bayron Adriana Pastorini, Elizabeth Sánchez Gachi Jasper y Fernanda Laguna, pero no, que murió también de sida Liliana Marezca creo que fuimos pocas pero contundentes de alguna manera yo creo que el sentimiento, si bien hubo muestras durante los 90 como la de, la que organizaron Magdalena y Gachi Jasper y Diana Eisenberg y después se unió Lauría, Juego de Damas y previamente Ana López, Alicia Herrero y yo hicimos violaciones domésticas yo no tenía una conciencia como de feminista padecía, padecía las diferencias, la invisibilidad pero no fue hecho con conciencia si bien yo tomaba cosas de lo doméstico de lo cotidiano, de lo que maneja supuestamente una mujer creo que a lo largo de mi trayectoria mi propia práctica me hizo referirme a lo feminista y hoy traigo acá el pañelo por el aborto legal pero creo que una de las cosas por la que también se trató de frívolo a los 90 fue por la persona de Gummier y alguno de sus artistas preponderantes por su condición de homosexual por eso a mí me parece que fue el acto más discriminatorio que tuvimos dentro del mundo del arte no sé si eso contesta ¿y sobre la curatulidad? ah, bueno, creo que los artistas cumplimos varias funciones sobre todo los artistas contemporáneos que tenemos en cuenta el espacio antes que nada las relaciones entre las obras yo no tengo una vocación de curadora o sea, si a mí me piden me encanta porque para mí es como hacer una gran instalación es poner en valor cada una de las piezas que van a conformarlo pero no me interesa ilustrar temas por ejemplo y creo que Gummier un poco también siguió su condición su mirada su mirada me parece que no fue pretendidamente curatorial o profesional eso pienso creo que los artistas podemos ser muy buenos curadores también, estoy totalmente de acuerdo quisiera abrir al público para preguntas, comentarios sobre lo que escuchamos no sé si necesita micrófono quiero hacer dos comentarios que por ahí se abren a respuestas creo que cuando Pierre Restaní en los 90 define como arte guarango en realidad no hace un juicio de valor sino hace una descripción con un cierto asombro con alguna valoración positiva por lo que estaba viendo por esta rotura de molde que había generado justamente Jorge en el Rojas y por otra parte creo que lo que fue muy interesante lo que decía recién en el análisis sociológico con respecto a que Pombo, Centurión, Jorge, Gummier Mayer Omar Esquiliro no venían del arte de círculos cultos sino que creo que fue la mirada de él la que justamente no como curador sino como un descubridor de talentos extraordinarios lo que potenció un ciclo que termina en esa maravillosa muestra que fue el Tado del Arte en el Centro Cultural Recoleta y que a partir de ahí cuando se medio se retira Jorge termina esa mirada o ese talento de descubridor que es el fin de un ciclo pero me gustaría ver si ustedes coinciden en que lo light yo creo que fue internamente una mirada negativa creo que afuera fue una mirada de lo guarango como una mirada positiva y distinta del arte en la revista Lápiz es decir ¿cómo vivieron ustedes la repercusión internacional de los 90? ¿Quién quiere? no sé yo no viví mucho la mirada internacional de los 90 creo que las palabras hablan tienen un peso creo que el mañerismo tuvo que acarrear con esa palabra y ser tratado despectivamente hasta ahora creo que light es frívolo es liviano liviendad a veces hay artistas de mi generación que no coinciden con lo que yo estoy diciendo pero yo creo que acá se dio esa discusión porque luego vino con la crisis post menem vino toda una discusión y ahí aparecieron las acusaciones tomando la palabra de light o frívolo hacia el arte producido en esos años en esos pocos años del Rojas en contraposición a la profundidad del arte entre comillas llamado arte político ¿Puedo hablar? ¿Puedo? No, iba a decir que lo de guarango fue una cosa lo de light fue otra lo de light fue una categoría de López Anaya que después repercutió en un ciclo de charlas hechas por artistas que se sintieron amenazados por este grupo que irrumpía y era claramente despectivo me parece que en ese sentido light era despectivo si bien algunos de los artistas del Rojas con criterio más vivo digamos lo tomaron porque bueno ladran Sancho señal que cabalgamos y toda crítica fue bienvenida fue digamos una comprobación de que estaban empezando a existir como grupo entonces eso era positivo pero sí justo light un grupo donde mucha gente se estaba muriendo de sida donde mucha gente había tenido afectos desaparecidos recientes me parece que no correspondía más viniendo de una persona como López Anaya hiper light a mí no yo creo que tiene razón las chicas Cristina sobre todo cuando dice que López Anaya como utiliza el concepto me acuerdo de la muestra 90-60-90 que trataban de ¿cómo se llamaba el que escribía en el diario el periódico alemán? un curado bueno que dijo que los 60 habían ganado cuando fue la muestra esa de los 60 no son los 90 sí pero digo el concepto estaba allí a mí igual me parece que fue maravilloso lo de Pierre Restaní en la revista Lápiz y Gumbier incluso en las jornadas de la crítica de creo que fue el año 96 o algo así es como que agradeció el aporte de Pierre Restaní porque lo que le dio fue visibilidad a un fenómeno de la misma manera que cuando López Anaya se ocupó de decir estos artistas hacen un arte light lo haya dicho como lo haya dicho generó visibilidad es lo de Ladran Sancho que decía Mariana y desde ese lugar me parece bien y lo tomaron de una forma o de otra alguna vez a mí como coleccioné esa generación también los mondongos me hicieron con Zacarina porque yo soy coleccionista de arte light entonces me hicieron de Zacarina pero el concepto pasó el tiempo y lo dije aquella nota de arte guarango para la Argentina de Menem yo me acuerdo estaban todos conmovidos aparte en la tapa me parece que en la revista en lápiz estaba una obra de Guagnini y en realidad se cruzaban decisiones de Gummier sobre artistas que podían haber mostrado en roja donde Nicolás no estaba era una nota claramente dictada por Laura Buccelato a su amigo Pierre Restaní que escribió todo eso y le dio visibilidad a eso desde un lugar que terminó siendo buena porque me parece que se leyó en muchas partes fuera lo que fuera y perdón yo creo que fue un gran y es un gran curador Jorge Gummier es más en las opciones posteriores de Gummier siempre pienso que fue lo que decidió la última una muestra así de dos que fue Malva en contemporáneos de Malva Nahuel Vecino y Sandro Pereira y cuando Sandro Pereira bueno un símbolo de esta feria fue el año en que Eduplus mostró el sándwich de milanesa fue 2001 y a partir de ahí esta feria cambió eso sabélo Julia a partir de ese golpe alguna otra pregunta provocación una pregunta de arquitecto desde lo fáctico me gustaría Cristina y Paula cómo se concretó la idea inspirada en Gummier de la muestra de Omar Esquililo cómo encontraron las obras si había registros si las obras estaban en buenas condiciones cuánto llevó el proceso costó reconstruirlas en fin una semblanza de esa bueno sí costó mucho fue un trabajo de dos años al principio bueno comencé yo con Gummier porque lo fui a visitar al Tigre por otro tema y terminó y terminó ofreciéndome ayudarlo con los archivos de Omar en principio como dije antes y después la sumamos a Cristina porque nos dimos cuenta que era mucho el trabajo Cristina la persona indicada fue amiga de Gummier desde hace 30 años y amiga mía bueno y armamos ahí un grupo de trabajo las piezas había piezas en colecciones privadas también en algunos museos la mayor cantidad estaban en la casa taller de Gummier Mayer acá en Buenos Aires y bueno no, no estaban algunas estaban en buena condición había muchas que no que le faltaban algunas había que hacer directamente una réplica hay dos o tres tres réplicas en la muestra y hay otras en las que tuvimos que hacer restauraciones y buscar piezas que faltaban que eso fue un trabajo titánico porque son todas piezas lo que usaban eran piezas de plástico compradas en once en bazares y después partes de arañas de luces que se importaban en los años 90 entonces ni estaban esas partes aunque recorrimos todo no solo Santelmo sino todo tipo de mercado que se nos de pulgas ni tampoco las fábricas que fabricaban esos plásticos en los 90 habían cerrado entonces era fue medio una locura y fuimos consiguiendo alguna que otra cosa por Mercado Libre alguna que otra pieza sí en algún puesto de Santelmo pero nos llevó muchísimo tiempo la verdad era como buscar una aguja en un pajar pero bueno lo logramos después trabajamos con un con un realizador Miguel Bataglia que nos recomendado por Elba Bayron que era excelente haciendo resina y de hecho hay algunas piezas que no conseguimos en vidrio ni tampoco en plástico realizadas en resina que a priori creo que nadie se da cuenta salvo que nosotros cuando hacemos alguna visita guiada y las mencionamos el proyecto de paso aprovecho porque lo olvidé decir cuando hablé queríamos agradecer especialmente a Amalia Moedo porque fue quien nos ayudó a que se concrete ella ofreció su ayuda antes de que sepamos dónde iba a ser la muestra cuando ofrece su ayuda yo se lo comento lo comentamos a Gumier y Gumier entonces dice bueno él tenía varios lugares posibles dijo no me parece que entonces el lugar es ese como que lo lo intuyó de ese modo finalmente se concretó la muestra ahí presentamos el proyecto y demás pero fue totalmente impulsada por Ama que además de ser coleccionista y gestora es artista y creo que también eso lo quiero destacar y bueno nada creo que contesté todo o no 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 bueno el montaje no importa pero lo que yo sí bueno sí importa el montaje y fue fue un desafío un desafío porque tres maquetas hechas por Cristina Cala sí bueno fue un desafío porque la obra de Omar te invade o sea había que dominarla de alguna manera pero nada yo quiero recalcar que todo lo que nos costó nos hizo pensar y gracias Gabriel que propusiste que hablábamos del legado porque nos hizo pensar que como dijo Paola nosotros no podemos sostener nosotros mismos nuestras obras entonces yo pienso yo tengo un solo hijo que va a ser mi pobre hijo que necesita un lugar un local para mantener todos mis trabajos en un país donde las instituciones apoyan muy poco y donde no hay un mercado del arte grande como para que los artistas puedan desprenderse de eso que se transforma en una pesadilla para nosotros mismos entonces yo creo que el tema del legado es muy importante Un poco siguiendo de eso quisiera preguntarte a ti Gustavo tienes seguramente la colección más significante de obras de esta generación la has coleccionado la cuidas ¿cómo sientes tú la responsabilidad por ese legado físico y por ese legado intelectual? ¿cómo lo administras emocionalmente y prácticamente también? como contaba hace un rato hoy a la mañana mostré la colección es decir se abrió mi casa y se abre generalmente todo el tiempo yo estoy contento con convivir con la colección los que conocen mi casa saben que cuando digo convivir con la colección es convivir con la colección literalmente y yo estoy muy feliz de que sea así ya me acostumbré no puedo vivir con paredes vacías no podría ser cuando entro me parece gente rara la que no tiene nada colgado en las paredes debe tener algún problema o recién se mudó me pasa eso pero ¿qué me pasa con la colección? no lo sé sinceramente no lo sé ya claramente no me entra nada y ahora estoy colonizando otro lugar entonces en el trabajo me dejan poner en el tribunal en la cámara donde estoy es una cámara nueva y la gente está muy contenta con tener obras de arte así que sigo colocando obras ahí Alberto ha estado hay una foto maravillosa de la serie del museo de bellas artes en la foto de Manuelita bueno el piridiano pues redond y entre otras cosas ¿no? y seguiré haciéndolo ahora ¿qué voy a hacer con la colección? no lo sé sé que es un problema y no lo puedo cargar a mi hijo de eso y también la verdad que no sé lo pienso muchas veces tal vez la colección tenga que venir alguien y me diga te la compro toda junta se va o no sé qué la verdad que no lo sé ¿qué me gustaría? seguir teniéndola por un tiempo y que después Manuel no tenga problemas para resolverlo sería eso directamente una cosa así muchas gracias ¿alguna otra? Sebastián viene el micrófono sí hola no, aparte de la figura de Gumbier me gustaría bueno rescatar también la figura también no como curadores pero casi como curadores de Pablo Suárez y de Roberto Jacobi que son dos figuras que vienen del arte de los 60 que aparentemente podrían haber llegado a estar en un momento confrontadas con el arte de los 90 porque si es que era un arte vacío de contenido y poco comprometido con una realidad política hubiese sido blanco de sus ataques sobre todo conociendo a Pablo como era Pablo cuando algo no le gustaba y lo hacía saber y lo hacía saber con bastante vehemencia por violencia en algunos casos ¿qué pensás que hizo que se acercaran a esa generación y que vieran un tipo de compromiso diferente o un tipo de compromiso político diferente o un compromiso estético pero que notaron que era algo porque hablamos de la cuestión como de los de los que atacaron más abiertamente a este grupo de artistas pero no de los artistas de otras generaciones que estuvieron al lado sí sí creo que en parte cuando hablaba del legado de los 60 como se hizo presente fue de muchas maneras pero también a través de personas que habían sido activas figuras de la vanguardia de los 60 como Pablo Suárez y Roberto sí tener cierta edad no tiene nada que ver con compartir o sea quiero decir quiero que que quienes se sintieron amenazados no eran gente de los 60 no me refería a ellos sino de los 80 contemporáneos y también bueno de mi generación artistas como yo pero que en ese momento bueno en mi caso tenía 20 años después me pregunté mucho qué significaba esto de ser un artista comprometido no ser un artista comprometido y empecé a tener respuestas acerca de de otro tipo de compromisos pienso que quizás ellos vieron como artistas realmente comprometidos exacto sí 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 que creo que no pasaba porque no fueran comprometidos son como etiquetas que o sea no pasaba la crítica por el hecho de que no fuera un arte comprometido sino porque planteara una estética que rompía con la convención de lo comprometido que era una cierta figuración expresiva de determinado tamaño era algo muy determinado a lo que se le decía arte comprometido no tenía que ver con no ser comprometido justamente está bueno lo que decís un buen parámetro era la vara a Pablo Suárez si no hubiera sido comprometido no le hubiera gustado a Pablo Suárez creo que el compromiso con el arte es el compromiso de los artistas con arte digamos que no responda a una demanda previa que experimente que rompa todo como hizo siempre Pablo Suárez y como me parece que hizo el Rojas no sé no sé por qué Pablo Pablo pero creo que parte de la mirada de Gummiar el apoyo de Gummiar fueron ellos ellos dos pero no sé por qué razón yo creo que 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 creo que el compromiso se nota o la honestidad la honestidad de cada artista con su trabajo más que con con otras cosas creo que eso es todo y creo que eso Pablo Suárez al dar clínicas al haber sido docente también lo tenía muy claro uno puede ilustrar o yo me acuerdo que una vez una curadora me invitó una muestra sobre los desaparecidos y yo que soy una profunda defensora de los derechos humanos que tengo amigos desaparecidos parientes etcétera tuve que decirle que que yo no ilustraba que para mí los desaparecidos no eran un tema y no participé no participé de esa muestra en mi trabajo no está presente como tema y creo que esas cosas Pablo las podía ver porque no estaba presente como tema pero en la vida de cada uno uno refleja ese contexto o sea el contexto que uno va viviendo eso sale a través de la escritura de la música de las artes visuales una sería lo de Sebastián es muy muy inteligente me parece muy agudo plantearlo desde ese lugar porque a la generación de Rojas la apoyaron Suárez y Jacobi si los de Rojas eran unos chicos que estaban haciendo cualquier cosa que no era el arte light era lo que algunos otros artistas pretendían que era porque los apoyaban ellos dos no solo porque era un arte comprometido yo no sé que tan comprometido es el arte de Benito Laren pero sé que lo admiraban y les gustan los dos y a Pablo le gustaba también y el arte en general de todos los artistas lo que Pablo creo que por ejemplo apreciaba era una determinada calidad técnica que había y estaba cansado del bad painting chorreado de todo eso como lo contaba Mariana hace un rato que era lo que fue lo que dominó la escena de los 80 con la transvanguardia y que se cayó a pedazos después y que no se sostuvo yo creo que es que igualmente válido no destruyamos construyamos creo que todas las las posiciones lo que se hizo sobre todo porque nosotros tendemos a invisibilizar nuestra historia la historia artística lo dijo ayer Pombo que se encargó de hablar de un rescate de artistas desde el principio del siglo para acá yo creo que el arte que se hizo chorreado y todo eso tiene su propia su propia valor su propia honestidad y y es eso lo que cuenta una que exista una cosa diferente no significa que la otra no es válida pero cuando se excluía todo lo demás porque había personas que tomaban decisión y si solo se tenía que pintar de esa manera si desde ese lugar si si Gumi lo que permitió fue otra apertura otra apertura a otras opciones estéticas que hasta ese momento no estaban y cuando uno dice esto pareciera hoy que importante es el Rojas y que había sacar entrada para poder entrar al Rojas y a las inauguraciones en Rojas iban 15 personas 20 personas es decir el poder digamos poder el poder del arte pasaba por otro lado donde las estéticas eran otras pero lo de lo de Pablo Pablo me parece que tiene que ver con eso que no le gustaba mucho como se pintaba en los 80 y estaba reclamando otra cosa Pablo y Jacobi porque Jacobi no sé alguna vez me preguntaron en una palabra definir a Jacobi y se me ocurrieron yo creo que Jacobi es y ya está genial creo que tenemos tiempo para una pregunta más un comentario más bueno en ese caso me queda agradecer una más perdón sí yo lo que quería rescatar era Alfredo Londaibere como curador que fue también digamos continuador de la última etapa del Rojas en la cual me tocó exponer creo que hemos hecho un viaje por recuperación por pensar por no invisibilizar por visibilizar pero es una tarea en la que estamos comprometidos todos los días en pensar en ampliar en desafiar los relatos que hemos construido y que hay que constantemente desconstruir y reconstruir para tener una comprensión más rica les agradezco muchísimo a los cuatro creo que han realmente han dado unos testimonios súper valiosos a ustedes el público por estar aquí Arteva siempre por invitarnos gracias Julia y bueno nos veremos en otro momento gracias gracias aplausos 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 gracias Gracias.